Vamos a ver la metodología de cálculo de capacidad. Normalmente para calcular la capacidad en aeropuertos se utilizan métodos empíricos, modelos de cola muchas veces mezclados con modelos analíticos o simulación por ordenador. Los métodos empíricos consisten recoger estadísticas de muchísimos vuelos y sobre eso sacar unas gráficas o unas fórmulas que nos permitan predecir la capacidad en función del mix, en función de las salidas, etc. Los modelos de cola y los modelos analíticos pues se basan en fórmulas y la simulación con ordenadores se basa en crear un sistema que simule o basado en un reloj o por el método de Monte Carlo que es un método estadístico que simule el funcionamiento del aeropuerto. Aquí tienes ventajas e inconvenientes de uno y otro. Normalmente el analítico es más sencillo y más rápido porque no hay que recoger un montón de datos para hacer la simulación, que luego ahora veremos qué datos se recogen, pero por otro lado nos da unos resultados menos exactos pero que nos pueden ser muy válidos para un análisis preliminar. O sea, hay muchas veces que hay para un análisis preliminar se meten a gastarse un dineral y un montón de tiempo para hacer una simulación con el sinmod, por ejemplo, cuando posiblemente no haría falta. Se podría hacer una simulación con un método analítico mucho más sencillo de aplicar y luego ya al llegar al diseño fino trabajar con una simulación de este estilo. Las simulaciones pueden ser de Monte Carlo que supone que lo que hace es soltar puntos de forma aleatoria en distintos sitios y luego estudiar cómo funciona el sistema o simulación de eventos que es la más normal que es el sinmod, por ejemplo, que es un modelo de la FAA que se hizo en los años creo que 80 y que a partir de ahí evolucionando han incorporado software comerciales, perdón, que tienen interfaz gráfica. Esto en principio funciona en base a ficheros de eventos, de nodos, etcétera. O hay otro modelo de la FAA, el Airfield Capacity Model, que es un modelo de los años 70 que tiene unas gráficas y tiene también un programa bastante antiguo que es bastante más sencillito de utilizar. Una simulación requiere una serie de preparaciones que cuestan dinero, que tardan un tiempo y que es una pena hacerla para una cosa puntual. O sea, una vez tienes un modelo de simulación de tu aeropuerto ya puesto en marcha lo recomendable sería dedicar recursos a mantenerlo para que luego se puedan hacer análisis del tipo y si, y si bajamos, y si acortamos la separación y si compramos un radar de precisión, que hagamos no sé qué. Si tenemos el modelo activo pues podemos ir haciendo este tipo de simulaciones. Aquí tenéis por ejemplo el simmod, aquí tenéis una dirección donde podéis ver unos vídeos de cómo funciona, de cómo va moviendo todos estos aviones, tanto en plataforma con pista como en el espacio aéreo. ¿Cómo funciona el simmod? Pues compara el funcionamiento del sistema con el funcionamiento de uno sin restricciones. ¿Cuál sería la capacidad de uno sin restricciones y qué porcentaje tenemos? Para eso utiliza varios ficheros, uno de espacio aéreo donde después tienes todos los nodos de cada una de las aerorutas, los enlaces, tienes que meter también la separación, los procedimientos, etcétera. Otro de tierra donde están los nodos aeroportuarios, las puertas de embarque, los tiempos que se tardan en atender cada una de ellas y otra de eventos externos. Se basa en eventos discretos y va simulando el movimiento de las aeronaves entre los distintos nodos y para eso utiliza un reloj de la simulación y un gestor de eventos. Todos son redes de nodos, los aeropuertos y el espacio aéreo y requiere programar todo esto, los vuelos, requiere saber las performance de los aviones, las reglas y procedimientos ATC, también las rutas aéreas, también la distribución del aeropuerto y los procedimientos de tierra, con lo cual hay que recopilar muchísima información para darle de comer al modelo, a cambio pues tenemos una simulación más exacta. Aquí tenéis por ejemplo dentro de los eventos podemos incorporar variables aleatorias, es decir, el tiempo que tarda en vaciarse en desembarcar un avión y darle servicio es este, pero puede variar entre este y esto de forma aleatoria y luego tiene eventos generados internamente y eventos externos, que pueden ser los que inician vuelos, salidas, llegadas en ruta, estos internamente es pues el avión pasar de este punto a este punto, y luego eventos que modifican parámetros de la simulación, se puede incorporar meteorología y cosas de estas, y generan salidas de datos, aquí tenéis por ejemplo eventos que inician vuelos, o que definen vuelos, sería que el vuelo A234 a las 11.40 llega al nodo 120, el vuelo TW11 a las 11.42 acaba de cargarse en la puerta S12, el vuelo C888 a las 11.44 llega al nodo 320, eventos que van moviendo el sistema. Otros softwares que hay para este tipo de cosas, pues los que utiliza Eurocontrol son el Airtop, para optimizar tráfico aéreo, el Rams Plus para estudios de tráfico aéreo y de espacio, el TAM que es de Jebsen, ahora veremos una captura de pantalla, que hace parecido al SIGMOD, tiene estudios de aeropuertos y área terminal, y luego el CAST para lo que es la gestión integral de aeropuertos terminal y todo eso. Aquí tenéis por ejemplo con una URL para ver un vídeo funcionando el TAM, parecido pero con un modelo en 3D más chulo que el del SIGMOD, y aquí tenéis el de el CAST, que tiene tanto para lo que es la pista y el área terminal como para, aquí tenéis los hipódromos de recogida de equipajes para simular los terminales. Bien, con esto termino el polimedia.